Prólogo del autor de este video Steven Hassan es un psicólogo experto en sectarismo y ex-adepto de la secta Moon. El llamado modelo Byte surgió como una respuesta a una serie de comentarios en donde Hassan advertía errores de concepto acerca de lo que son los cultos o una visión distorsionada de cómo son los adeptos a cultos como personas. Prenociones o prejuicios peligrosos porque le impiden reconocer a la persona que está siendo reclutada o que ya ha sido captada por un culto, ver lo que es realmente ese grupo. El psicólogo Robert J. Lifton, pionero en el estudio de los grupos de manipulación, señala la ironía de que oír un adepto decir la frase Este grupo no puede ser una secta, porque las sectas son X y este grupo no es X, es, paradójicamente, el mejor indicio de que muy probablemente lo sea. Es muy común asociar el sectarismo a un tipo particular de doctrinas religión, ufología, extremismo político de izquierda o de derecha, terraplanismo, etc. Pero lo cierto es que es el funcionamiento del culto el que lo define, no su doctrina. Cualquier doctrina puede servir de base a un culto. Hay sectas ateas, anti-ufológicas o anti-terraplanistas, o cuyo dogma central es la moderación política. Incluso hay cultos basados en el pensamiento crítico y el escepticismo. Desde luego, lo que llaman así tiene muy poco que ver con el verdadero pensamiento crítico. Lo que define un culto como tal es el funcionamiento del grupo, y este es el único que debe importarnos. La actriz Michelle Pfeiffer cuenta que, en sus primeros tiempos en Hollywood, se vinculó a un grupo llamado Respiracionismo. Tiempo después, habiendo conseguido a su esposo, también actor, un papel en una película cerca de la secta Moon, decidió ayudarlo con su trabajo de investigación para el rol. Fue entonces, al leer sobre la secta Moon y sus técnicas de manipulación, que entendió lo que eran realmente los respiracionistas, y se alejó de ellos. Esta anécdota refleja claramente la importancia de conocer las prácticas y las técnicas de manipulación comunes a todo ese tipo de grupos, al margen de sus doctrinas particulares. Se han hecho muchas recopilaciones de las características de los grupos de manipulación. Una de las más interesantes filosóficamente, y de las que todas las demás son deudoras en alguna medida, son las 8 reglas para la modificación del pensamiento, de J. Lifton. Pero el modelo Byte de Hassan, aunque filosóficamente más superficial, es más claro y se está convirtiendo en algo así como el criterio estándar para reconocer un culto como tal. Escrito en un solo día y publicado como un post en un foro web dedicado a la psicología, sin dudas el autor no imaginó la repercusión que iba a tener. Bien, quizás fue esa misma improvisación y esa simplicidad de la prosa la que lo ha vuelto tan útil, tan fácil de entender. El acrónimo Byte, mordedura, aluda a la costumbre de morder una moneda para saber si está hecha de oro de verdad o de pirita, también llamada oro de tontos. El modelo es un cuestionario que invita a usarlo para revisar las características de un grupo del que formamos parte o del que tenemos noticias indirectas, por ejemplo, conocemos a alguien que forma parte de él, para saber si es un culto o no. El modelo Byte por Stephen Hassan. El control mental destructivo puede ser entendido en términos de cuatro componentes básicos que forman, en inglés, el acrónimo Byte. 1. Control del comportamiento 2. Control de la información 3. Control del pensamiento 4. Control emocional Es importante entender que el control de la mente destructivo se puede determinar cuando el efecto global de estos cuatro componentes promueve la dependencia y obediencia a un líder o causa. No es necesario que cada alimento individual de la lista esté presente. Miembros de sectas ocultos con la mente controlada pueden vivir en sus propios apartamentos, tener empleos de 9 a 5, estar casados con hijos y aún así no poder pensar por sí mismos y actuar de forma independiente. Capítulo 1. Control del comportamiento 1. Regulación de la realidad física de la persona 1. Dónde, cómo y con quién viven los miembros y con quiénes asocian 2. Qué ropa, colores, peinados utiliza la persona 3. Qué alimentos la persona come, bebe, adopta y rechaza 4. Cuánto tiempo de sueño la persona es capaz de tener 5. Dependencia financiera 5. Poco o ningún tiempo dedicado al ocio 6. Entretenimientos, vacaciones 2. Creciente compromiso de tiempo requerido para las sesiones de adoctrinamiento y rituales en grupo 3. Es necesario pedir permiso para tomar decisiones importantes 4. Necesidad de informar de pensamientos, sentimientos y actividades a los superiores 5. Recompensas y castigos Técnicas de modificación del comportamiento positivo y negativo 6. El individualismo desalentado 7. Normas y reglamentos rígidos 8. La necesidad de la obediencia y la dependencia Capítulo 2. Control de la información 1. El uso del engaño 1. Reteniendo información deliberadamente 1. Distersionando la información para que sea aceptable 2. El acceso a la fuente de información que no son del culto o secta es minimizado o desalentado 3. Libros, artículos, periódicos, revistas, televisión, radio 4. La información crítica 5. Hablar con ex-miembros 6. Mantener a los miembros tan ocupados que no tienen tiempo para pensar 6. La compartimentación de la información 7. Doctrina de adentro versus doctrina de afuera 8. La información no es de acceso libre 9. La información varía en los diferentes niveles y misiones dentro de la pirámide 10. El liderazgo decide quién necesita saber qué cosa 10. Se alienta a espiar a otros miembros 11. Pasear con amigos, miembros del culto 11. Como sistema de vigilancia y control 12. Delatar pensamientos desviados, sentimientos o acciones a los líderes 12. Uso extenso de la información y propaganda generada por el propio culto 13. Boletines, revistas, periódicos, cintas de audio, cintas de video, etc. 14. Citas erróneas, declaraciones tomadas fuera de contexto de fuentes externas 15. Uso no ético de la confesión 15. Información acerca de los pecados 15. Utilizada para abolir los límites de la privacidad 16. Pecados pasados son utilizados para manipular y controlar 16. No existe el perdón o la absolución 16. Capítulo 3 17. Control del pensamiento 17. Necesidad de interiorizar la doctrina del grupo como 18. La verdad con mayúscula 18. El mapa es igual a la realidad 18. Pensamiento en blanco y negro 19. Bien versus el mal, nosotros contra ellos 20. El dentro versus el afuera y así por el estilo 20. Adoptar un lenguaje embarrado 21. Adoptar un lenguaje embarrado que se caracteriza por los 20. Clices de detención del pensamiento 21. Las palabras son las herramientas que utilizamos para pensar 22. Estas palabras especiales 23. Reducen el lugar de ampliar la comprensión 23. Su función es reducir la complejidad de la experiencia en un trillado y trivial zumbido de palabras 24. Nota 24. Hassan está aludiendo en este punto a las ocho técnicas de Jay Lifton 25. A su vez inspiradas por la lectura de 1984 de Orwell 25. Ambos textos muy recomendados 25. Cierro nota 26. Solo se alientan pensamientos buenos y adecuados 26. Técnicas de detención del pensamiento del pensamiento 27. Para cerrar la comprobación de la realidad 28. Al tener los pensamientos negativos 29. Permitir solo los buenos pensamientos 29. Rechazo del análisis racional, el pensamiento crítico y las dudas 30. La negación, la racionalización, la justificación 31. El pensamiento de ilusiones 32. Cantar, meditar, orar, hablar en lenguas, cantar o tararear 35. No hay preguntas críticas acerca del líder, la doctrina o la política vistas como legítimas 36. No hay sistemas alternativos de creencias considerados como buenos, legítimos o útiles 37. Capítulo 4 38. Control emocional 39. Manipular y limitar la gama de sentimientos de una persona 40. Hacer que la persona sienta que si hay algo que va mal en su vida es siempre por su culpa 41. Nunca del líder, nunca del grupo 41. Detención de los sentimientos 41. Con el número 4, uso excesivo de la culpa 42. Al igual que la detención del pensamiento, esta es la supresión o el bloqueo automático de sentimientos. 42. Que no son aceptables por el culto, tales como la sensación de nostalgia por el hogar, la depresión o el resentimiento en contra del grupo o del líder 42. Uso excesivo de la culpa 43. Culpa de identidad personal 44. Quien eres tú, no estás a la altura de tu potencial 45. Tu familia 45. Tu pasado 45. Tus afiliaciones 45. Tus pensamientos, sentimientos, acciones 45. Culpa social 45. Culpa histórica 45. El uso excesivo del miedo 46. Miedo de pensar de forma independiente 47. Miedo al mundo exterior 47. Miedo de los enemigos 48. Miedo a perder la propia salvación 49. Miedo de dejar el grupo o ser rechazado por el grupo 49. Miedo a la desaprobación 49. Los extremos de altas y bajas emocionales 49. Bombardeos de amor ocasionales 50. Separados por periodos de culpa y tensión continuas 50. El ritual y con frecuencia la confesión pública de los pecados 51. Adoctrinamiento de fobia 51. La programación de los miedos irracionales de nunca dejar el grupo o incluso cuestionar la autoridad del líder 51. La persona bajo el control mental no puede visualizar un resultado positivo ni un futuro pleno si no está en el grupo 52. No hay felicidad o satisfacción posibles fuera del grupo 53. Terribles consecuencias se llevarán a cabo si sales del grupo 54. El infierno, posesión demoníaca, enfermedades incurables, accidentes, suicidios, locura, 10.000 reencarnaciones, etc. 55. Evitando las despedidas 56. El miedo a ser rechazado por los amigos, compañeros y familiares 57. Nunca existe una razón legítima para salir 58. Desde la perspectiva del grupo, las personas que salen son débiles, indisciplinadas, no espirituales, mundanas 58. Tienen el cerebro lavado por su familia o consejeros 59. Han sido seducidos por el dinero, el sexo, el rock and roll 58. Apéndice 58. Los ocho criterios para la reforma del pensamiento de Robert J. Lifton 58. Robert J. Lifton 58. Fue un psicólogo norteamericano que trabajó para el ejército de su país 59. Su trabajo más importante fue la rehabilitación de ex prisioneros de guerra norteamericanos de la guerra de Corea 59. Lifton 59. Primero pensó que sus pacientes sufrían alguna clase de neurosis de guerra o estrés postraumático 60. Pero pronto se dio cuenta que estaba ante algo nuevo, distinto. 61. Lifton tenía el espíritu y la formación adecuadas para enfrentarse con algo desconocido. 61. Era un ecléctico. Tomó ideas, conceptos y procedimientos de las dos escuelas dominantes 62. El psicoanálisis y el conductismo, y también de fuentes heterodoxas como 1984 de Orwell. 62. Lifton quedó sorprendido por la abierta hostilidad que le demostraban muchos de sus pacientes. 63. Debió atenderlos con guardaespaldas, que se habían convertido en comunistas fanáticos y se consideraban prisioneros, 64. Viendo su pasado como verdaderos prisioneros, como una liberación. 64. Lifton llama la atención, en un interesante paréntesis, acerca de cómo la popularidad del psicoanálisis cambió la forma de pensar, 64. No solo de los profesionales de la salud, sino de todo el mundo, 64. Señalando que sus pacientes, menos de un siglo antes, hubiesen sido considerados un montón de traidores y fusilados. 64. Lifton comprendió que la raíz del problema era que los verdugos habían previsto que esas sesiones de terapia iban a existir 64. Y habían preparado a sus pacientes para ellas. 64. Llamó a esto programación. 65. Su tratamiento consistió en sacarlos del consultorio, que ellos veían como una sala de interrogatorios enemiga, 65. Y llevarlos a la fuerza a ver a sus parientes y amigos sin permitirles irse, 66. Básicamente secuestrándolos y forzándolos a hablar con ellos por horas o días. 66. Le llamó a esta terapia desprogramación. 67. La desprogramación ha sido tema de numerosas discusiones éticas y legales, 67. Bastante acaloradas, durante décadas, llegando incluso a ser satirizada en un episodio de los Simpsons. 68. Actualmente es ilegal en la mayoría de los países. 69. El libro de Lifton fue por décadas la biblia de las investigaciones serias acerca de las sectas. 69. El núcleo de este son sus 8 criterios para la reforma del pensamiento, 69. Que son la base del llamado modelo Byte, 69. Que actualmente se usa para reconocer a un grupo como un culto, 70. Secta, grupo de manipulación, o como prefieran llamarlo. 69. Lifton señala una serie de errores de conceptos sobre las sectas. 69. Nadie entra en un culto, es reclutado. 69. Nadie cree estar en un culto. 70. Es raro que un culto tenga todas las características de un culto. 71. La propaganda de los cultos suele resaltar algún rasgo de culto que ellos no tienen. 71. Los cultos prohíben a sus adeptos hablar con ex-adeptos, 72. Y nosotros no hacemos eso. 71. Paradójicamente, nada revela mejor a un grupo como un culto que ese tipo de discursos. 72. Nadie es inmune. Nadie está libre de poder ser captado por un grupo de manipulación. 73. El otro gran indicador paradójico de un culto es la afirmación 73. No hay cultos entre nuestro tipo de personas. 74. El adepto a un culto religioso dice que las sectas adoran al diablo, 74. Y el adepto a un culto ateo que las sectas son religiones. 74. Por lo tanto, no puede haber por definición sectas cristianas, sectas ateas o según corresponda. 74. 1. Millier-Control. 75. Millier-Control es un término francés de difícil traducción. 75. Abarca el control del hábitat, el entorno, las actividades sociales de la persona y sus fuentes de información acerca del mundo. 76. Yo lo llamaría hoy la Matrix. 76. El individuo cree que sigue viviendo en el mundo real cuando lo cierto es que está encerrado en una cápsula dentro de la cual se proyecta un mundo completamente ilusorio. 76. Manipulación mística. Consiste en prefabricar experiencias para convencer al nuevo reclutado de la excepcionalidad del grupo, del líder o de su doctrina. 77. El modo en que se hace esto puede variar mucho según la cantidad de cómplices que tenga el líder o sus recursos económicos. 77. Lifton considera el modelo básico el del místico que asombra al adepto revelando la información privada sobre su vida, que ha obtenido de él mismo en sus charlas previas o bien mediante espionaje. 78. Ilusionismo o representaciones guionadas son otras opciones. 78. A veces se le dicen al adepto verdades de perogrullos psicológicas que se aplican a todo el mundo, pero se lo dicen como si dijeran algo específico sobre él en particular. 79. Este tiene dos usos que no son mutuamente excluyentes. 79. Fingir que el líder tiene poderes mágicos y fingir que los adeptos al culto tienen algo particular que los une, que no son simplemente todos los peces que picaron el anzuelo. 79. Coincidencias y hechos fortuitos también son interpretados como evidencias de la verdad de la doctrina y o profecías místicas. 80. Ejemplo de lo primero es la interpretación política de hechos policiales, accidentes o desastres naturales. 80. Ejemplo de lo segundo, la famosa frase, vas a conocer a una mujer morocha de los astrólogos. 81. Lo cual, salvo que uno viva en el guión, no es una gran profecía. 81. Demanda de pureza, a veces llamada también pensamiento en blanco y negro. 81. No hay para un culto libros pasables, películas pochocleras, medidas políticas bastante buenas, ni mujeres bellas después de dos copas. 81. Todo es radiantemente blanco o negro como la noche. 82. Confesiones. Muy vinculada a la demanda de una pureza imposible, están las continuas confesiones, sea el líder a un confesor designado o públicamente a todo el grupo. 82. En un culto no existe la vida privada. Los pecados, como sea que los defina el grupo, deben hacerse públicos. 83. Nada es confidencial. Los pecados, actitudes y faltas del adepto son discutidos públicamente y juzgados con una severidad notoriamente sádica. 84. En estas confesiones, además, no hay ley del arrepentido ni secreto de confesión. 85. La confesión voluntaria, que no hubiese podido ser obtenida de otro modo, puede ser usada contra el adepto que la hizo. 85. Ciencia sagrada. La doctrina del grupo es considerada la verdad última. Está más allá de toda posible discrepancia, cuestionamiento o crítica. Fuera del grupo no existe verdad alguna posible. 86. No quiero pasar al siguiente punto sin resaltar que el principal lugar donde encontramos esta actitud hoy es en las publicaciones llamadas científicas. 86. La doctrina sobre la persona. Las experiencias personales de los adeptos están subordinadas a la ciencia sagrada. 87. Toda experiencia que la contradiga, presente o pasada, debe ser negada o reinterpretada para adecuarse a la doctrina del grupo. 87. En los campos de concentración de Corea, los prisioneros eran obligados a escribir sus memorias una y otra vez. 88. Los puntos que contradecían la doctrina marxista eran señalados en rojo. 89. El prisionero era castigado físicamente y puesto a escribir una nueva versión de sus memorias sin esas mentiras. 89. Embarrar el lenguaje. 90. Todo culto tiene una jerga propia en la que con frecuencia se aleja mucho del uso corriente del lenguaje. 90. Sin embargo, en esto no se diferencian mucho de un grupo de colegas de un mismo oficio, o de un grupo de aficionados a un mismo juego, o a un género artístico. 91. También estos deben inventar palabras propias para hablar de una realidad propia. 91. Y esta jerga es incomprensible para los no iniciados. 91. La verdadera alineación social del culto se da en las palabras y frases donde superficialmente parecen hablar como todo el mundo. 92. Sin embargo, le dan a las palabras y frases comunes un sentido propio que no es el convencional. 93. Las palabras son las mismas. Su definición no lo es. 94. Este lenguaje camuflado tiene una doble finalidad. 94. Externamente, que el resto de la sociedad no advierta lo extrañas y antisociales que son en verdad las ideas del grupo. 95. Internamente, que el adepto no advierta lo extrañas que son las ideas del grupo, creyendo que en realidad todo el mundo las comparte en algún grado, o al menos que las comprende y acepta como algo normal. 95. Un tercer elemento típico de la retórica sectaria son los que Clifton llama clisés de detención del pensamiento. 95. Detención del pensamiento es un término tomado de 1984 de Orwell, donde es descripto como la situación donde una persona advierte que está teniendo pensamientos heréticos e inmediatamente los detiene y sale corriendo de ellos. 95. El clisé de detención del pensamiento es una frase clisé que en sí misma puede ser verdadera, esto no es importante, pero que sirve para cortar de plano una conversación donde se estaba pisando hielo frágil y que iba a terminar si continuaba en un cuestionamiento a la doctrina. 96. Los caminos del Señor son misteriosos. Acordémonos de estar de acuerdo. Cada uno tiene sus creencias y hay que respetarlas. 97. Lifton señala que el valor en sí de estos clisés no importa. Lo importante es el uso que se hace de ellos. Sirven para interrumpir la conversación y no dejar abierta ninguna posibilidad de seguir adelante. 97. Desde luego, Lifton no aceptaba los clisés de detención del pensamiento de sus pacientes a los que desprogramaba, por lo que a estos clisés le seguían una lluvia de insultos o incluso violencia física. 98. Y cuando esta violencia se manifestaba como impotente, seguía un completo derrumbe emocional al que Lifton llama orgía de autopiedad. 98. Este derrumbe emocional no es la consecuencia del abandono de la programación. Es la última línea de defensa de ésta. 99. Solo si nadie se suma a la orgía de autopiedad con una compasión equivocada, la persona empieza a hablar normalmente expresando sus propios pensamientos, lo cual hace de modo balbuceante y confuso. Quizá no lo había hecho por años. 99. Y 8. Existencia dispensada. El culto se reserva al derecho de decidir quién tiene derecho a existir y quiénes no. 99. En una dictadura, esto es rigurosamente literal. Pero el mismo esquema básico de pensamiento aparece en otras formas más sutiles. 99. Los no adeptos no serán salvos de algún apocalipsis natural, sobrenatural o político cualquiera. 99. El líder le dio a los adeptos la verdadera vida y él puede quitárselas, etc. 99. Estos son el modelo Byte de Stephen Hassan y los 8 criterios para la reforma del pensamiento de Robert J. Lifton. 99. Nos estamos viendo. Saludos.